muy buenas tardes a todos como les va bienvenidos a mi canal hoy les quiero mostrar en este vídeo unos calzados unas sandalias que me compré en hugo santini se las voy a mostrar porque son divinas es de esta colección 2018 y bueno vamos a empezar la caja muy bonita aquí tenemos el empaque vienen así bolsitas por separadas como pueden ver tenemos dos vamos a sacarlas de su bolsita así se las muestro más en detalle bueno como pueden ver miren todas las piedritas que tienen engarzadas aquí a ver si se pueden se pueden ver bien vamos a acercar un poquito más ven tienen unas unas piedritas nos estrés estrés de varios colores son unas perlitas también y acá tienen otras piedritas más chiquititas les cuento que está todo muy bien puesto esto se nota que va a durar bastante tiempo miren qué bonitas que son son divinas acá tienen tipo un elástico en la parte de atrás que lo que hacen es sostener bien 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 el pie y les digo algo miren esta parte trae este plastiquito que si quieren se lo pueden sacar si es depende de cómo les guste a ustedes a mí con este plastiquito me resulta muy cómodo pero hay gente que por ahí le molesta si bueno tienen una estatura bastante linda si la parte de abajo es tipo gomita no son muy lindas son bien pesadas son bien pesadas yo me las compré éstas venían en este color y creo que venían unas color natural color dorada éstas me parecieron súper divinas y aparte pegan con todo y como siempre les digo que los productos de hugo santini tienen garantía de tres años si a mí en cualquier momento no sé se me sale alguna de estas piedritas o algún extrazo se me rompe no sé que se me salen de acá cualquier cosa que le pase ustedes llevan el calzado la cartera el bolso lo que sé que se hayan comprado en hugo santini y ellos lo que hacen es darles uno nuevo automáticamente así que bueno eso es lo bueno de esta marca hay como ven esta parte donde va al pie es de la musa no sé si ustedes lo pueden ver bien es de la musa y la parte de atrás tiene un cordón y esta parte de atrás es de goma pero no no resbala no sé en realmente es una goma un poco dura es en cuero mire shoes and bags artesanías en cuero así que bueno nada obviamente es de muy buena calidad como todo lo de hugo santini así que se los recomiendo pueden meterse en la página y buscarle el modelo en lo que es el shopping unicenter ya no quedaban más en stock así que bueno resultaron muy muy buenas y bueno amigos eso es todo espero les haya gustado este vídeo si es así por favor denme un like suscríbase a mi canal y nos vemos en el próximo bye